Hola, mi nombre es Ivette Vélez, del PECDA Jalisco 2023, Artes Visuales, Categoría Fotografía. Y mi proyecto se llama Sobre la ciudad y sus escombros, y es un proyecto que aborda el tema del cambio del paisaje en Puerto Vallarta a través de las demoliciones de inmuebles antiguos como casas, colegios y otros más. Actualmente Puerto Vallarta está sufriendo un cambio en el paisaje muy rápido, por lo que se están demoliendo muchos inmuebles como casas, edificios antiguos, y esto trae muchas consecuencias no solo en el paisaje mismo como en su estética, sino en servicios del agua, del tráfico, destaca muchos problemas a raíz de esta gentrificación que está sufriendo en el municipio de Puerto Vallarta. Se realizarán 12 piezas a partir de los escombros recolectados en estas zonas. El proyecto aborda la ruina como un proceso de rehabilitación urbana, pero también la ruina sin expectativa de rehabilitarse, que serían estos espacios que muchas veces quedan abandonados, se llenan de basura y hasta pueden ser un peligro para la misma sociedad. Sobre el proceso, se realiza un mapa en la ciudad a partir de puntos estratégicos donde están sucediendo estas demoliciones o donde se han encontrado ruinas. Posteriormente se visitan estos lugares, se recolecta un poco de los escombros que ahí están y posteriormente se realiza un registro de las ruinas y también hago uso de la herramienta de Google Maps para visualizar estos archivos que yacen en la digitalidad. Ya que Google no está actualizado y como las demoliciones son bastante recientes, me da una imagen del inmueble de cómo era hace algunos años. Entonces, a partir de esto se pretende construir una imagen. Generalmente mi práctica sigue la línea de memoria y actualmente estoy insertando un poco de arquitectura y la urbanística de la ciudad. En proyectos anteriores he trabajado también con la gentrificación y las construcciones verticales que yacen también en la ciudad de Puerto Vallarta, así como fotografías de archivo reveladas con agua salada de la playa de los muertos y entre otras cosas.